La adrenalina pura en medio de la emoción se deja escuchar en Mariuxi, quien tras pagar 20 dólares se abalanza sobre el abismo en la Bexia, un columpio de 20 metros de altura en un tiempo de aproximadamente 10 minutos en que dura esta aventura en el vuelo del cóndor. Un sitio especial y único para los amantes del turismo de aventura que caracteriza a baños de agua santa en Ecuador. Intrépidos aventureros llegan hasta ese sitio en la comunidad de Runtún para vivir la experiencia de este deporte extremo en el vuelo del cóndor. Son dos columpios, uno de 12 metros de largo denominado La Bella, y el más grande de 20 metros llamado La Bestia, ambos construidos sobre el encayonado de Ulva de 600 metros de profundidad. La Bestia, este es conocido como uno de los más grandes de Sudamérica. Al momento que la persona está lista para columpiarse, la tabla en la que se apoya se abre, permitiendo que el turista tome viada y disfrute de este gran columpio. A más de la adrenalina, quienes deciden lanzarse pueden disfrutar del impresionante paisaje mientras su cuerpo vuela, con todas las seguridades y el equipo especializado que garantizan en los usuarios una experiencia única. Los dos trapecios están cimentados con tubos y cables de acero. A los aventureros que deciden hacer el salto se los equipa con un fuego de arnés y casco, como medidas de seguridad. El vuelo del cóndor ubicado en la comunidad Santa Rosa de Runtún, en el sector de Panticucho, a 15 minutos del centro de Baños, es cada vez más acogido por turistas extranjeros y nacionales, que recomiendan este maravilloso destino de nuestro Ecuador. La vida es una aventura aquí en el vuelo del cóndor. La vida es una aventura aquí en el vuelo del cóndor ubicado en la comunidad Santa Rosa de Runtún, en el vuelo del cóndor ubicado en la comunidad Santa Rosa de Runtún.